Buenas noches, somos Amaral, es un verdadero honor para nosotros estar aquí esta noche y este homenaje a los Beatles. La verdad es que nos sentimos un poco pequeños en esta azotea cantando estas canciones increíbles, como por ejemplo esta de Sir Paul McCartney. La verdad es que nos sentimos un poco pequeños, como por ejemplo esta de Sir Paul McCartney. La verdad es que nos sentimos un poco pequeños, como por ejemplo esta de Sir Paul McCartney. La verdad es que nos sentimos un poco pequeños, como por ejemplo esta de Sir Paul McCartney. La verdad es que nos sentimos un poco pequeños. La verdad es que nos sentimos un poco pequeños, como por ejemplo esta de Sir Paul McCartney. La verdad es que nos sentimos un poco pequeños, como por ejemplo esta de Sir Paul McCartney. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!